y partieron Miel de Pera en la delantera segunda Piracema, tercera por fuera Melike a la ventaja hasta pasar al segundo lugar va a cortar a distancia Melike, pasa a la delantera segunda queda Miel de Pera Pescueso, tercera Piracema, igual distancia en el cuarto Dream Joke, en el quinto Angiolina sexto Racing Way, séptimo Noble Mare última Morchela a tres cuerpos Melike Pescueso segunda Miel de Pera, tercera Piracema cuarta Racing Way por los palos, quinta Noble Mare sexta Dream Joke, sistema por fuera cabeza Angiolina última seis cuerpos Morchela en la curva de los 900 Miel de Pera en primer lugar Pescueso, ventaja aumenta medio cuerpo, en el segundo por fuera Melike, tercera dos Piracema cuarta por fuera Subicó a cuerpo y medio Noble Mare en el quinto Racing Way, sexta Dream Joke, sistema Angiolina última continúa Morchela a seis cuerpos en la delantera mantiene Pescueso, ventaja Miel de Pera segunda por fuera Melike nuevamente acortando distancia dos iguales con Miel de Pera la última curva tercera Piracema, cuarta Racing Way quinta Noble Mare por fuera están entrando a tierra derecha Melike nuevamente acortó distancia Melike al primer lugar segunda Miel de Pera Pescueso, tercera Racing Way a cuatro cuerpos en el cuarto por fuera queda Noble Mare quinta por el centro Angiolina Piracema, tercero por el lado interior reacciona Miel de Pera dos iguales con Melike tercera quedó Piracema cuarta Racing Way Miel de Pera al primer lugar con un cuerpo y medio segunda subió por el centro Piracema, tercera Melike por fuera Miel de Pera dos cuerpos segunda por fuera Piracema la que está a un cuerpo y gana Miel de Pera segunda Piracema tercera Guilla Marchela cuarta subió Angiolina quinta Melike sexta Racing Way el penúltimo Noble Mare última Dream Joke es del Barra que está a un cuerpo Miel de Pera Pera Sema igual distancia, en el cuarto Dream Joke en el quinto Angiolina, sexto Racing Way, séptimo Noble Mare, última Morchela a tres cuerpos Melique, Pescuezo en Taca, segunda Miel de Pera, tercera Pera Sema cuarta Racing Way por los palos, quinta Noble Mare sexta Dream Joke, siete por fuera cabeza Angiolina última seis cuerpos Morchela en la curva de los 900 Miel de Pera al primer lugar, Pescuezo en Taca los 20 a medio cuerpo, en el segundo por fuera Melique, tercera dos Pera Sema, cuarta por fuera se ubicó a cuerpo y medio Noble Mare en el quinto Racing Way, sexta Dream Joke, sistema Angiolina, última continúa Morchela a seis cuerpos en la delantera mantiene Pescuezo en Taca, Miel de Pera segunda por fuera Melique, nuevamente acortando distancia, dos iguales con Miel de Pera la última curva, tercera Pera Sema, cuarta Racing Way, quinta Noble Mare por fuera, están entrando a tierra derecha Melique nuevamente acortó distancia Melique al primer lugar, segunda Miel de Pera Pescuezo, tercera Racing Way a cuatro cuerpos en el cuarto por fuera queda Noble Mare quinta por el centro Angiolina, Pera Sema el tercero por el lado interior, reacciona Miel de Pera dos iguales con Melique, tercera quedó Pera Sema cuarta Racing Way, Miel de Pera al primer lugar con un cuerpo y medio, segunda subicó por el centro Pera Sema, tercera Melique por fuera Miel de Pera, dos cuerpos, segunda por fuera Pera Sema, la que está a un cuerpo y gana Miel de Pera segunda Pera Sema, tercera Queda Marchela cuarta subicó Angiolina, quinta Melique, sexta Racing Way en el penúltimo Miel de Pera Sema, tercera Miel de Pera Sema, tercera